¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Galaxy Que después de una semana de abandonarlo, volvemos Pero espero que haya valido la pena ese abandono momentáneo Porque estamos estrenando unas nuevas series que ya salieron en el canal Y espero que las estén disfrutando Pero era hora de seguir con Mario y los destellos Mamá me va a leer su libro Gracias amigo Yo pronto igual iré Ay no, 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 me caí Ya tiene rato que no leemos las historias de Rosalina A ver si en el siguiente capítulo nos echamos unos cuentitos Pero bueno, vámonos por aquí Y en el capítulo anterior Si no mal recuerdo Este, hicimos Una de estas galaxias que están bien lejos Que es hasta arriba Vámonos por aquí Y vámonos por acá Creo que para el siguiente capítulo Voy a aparecer directo acá Para no echarme todo ese recorrido monumental Por todo el planetarium ¿Así se llama? Creo que sí A ver En el anterior capítulo nos quedamos acá Toda esta galaxia Rayos, rayos y más rayos Pensé que decir Rayos, rayos y centellas Pero no Mario no le sabe Ay nanita cuántos rayos Con razón se llama rayos, rayos y más rayos Pero sí Este nivel se me complicaba Un poquillo Un poco mucho Para ver qué tal nos va Las cosas pues son rayos Hay que tener cuidado Obviamente con ellos Porque pues si nos dan Nos van a estar Haciendo eso Vámonos por aquí Agarramos un pesito Y cuidado O sea, no es No es tan difícil Pero o sea Luego son muchos Tienes que estar así como que al pendiente Y eso pasa A ver acá ¿Qué hay que hacer? ¿Tengo que matarlos? A ver ahí va uno Ahí va otro Los Los Goomba con casco me dan risa Nada más se ven así como Se ven como que malos Sus ojitos así nada más brillan Porque no se les ven No se les ven bien los ojos Y se ven como que malévolos Se ven Se ven malos Esos señores Goomba A ver acá hay Destellos Sí Bastantes de hecho Vamos a agarrar otros dos Nada más Listo Para tener 30 Oh Tenía rato que no jugamos Creo que No sé si es el primer nivel Que se juega así De Mario Como si fueran 2D Creo que sí ¿Eh? Porque no me dejé Nada más me dejé ir Adelante y hacia atrás Está bien Está bien Y acá que hago Ah ok Bien Ok El El hongo todo poderoso Que nos da Muchas vidas Hay que cambiar Creo que la gravedad Porque ya había un Ah sí Ahí está Esta cosa Para cambiarla Listo Ok Pero Así nada más ¿Qué le puedo pegar otra vez? Sí pero creo que Nada más es así A ver Vámonos Ahora hay que hacer esto A lo mejor No tan rápido Pero sí Sí con cuidado A ver Estos no estaban activados Así Creo que no A ver Cuidado Algo chilló Afuera de mi casa Algo chilló No sé si fue un gato Pero escucha raro No Me quedé A la mitad Todo por estar escuchando A ver Qué era lo que chillaba A ver Nos quedamos No Desde aquí A ver Vamos a hacerlo rápido Listo Uy Uy No Me caí tres veces Bien Bien Listo Y a ver Acá hay bombitas Esas Supongo que las tenemos Que reventar En algún lado Voy a explotar Voy a explotar Oh Ah bueno Explotó en este wey Creo que de hecho Ah no No Ya los niveles Están difíciles O sea Si te empujan mucho Te mueres No Creo que por eso Te daban el El hongo Dije Va a haber un jefe Pero creo que no Simplemente el nivel Es difícil No 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 Uy Es que tenía miedo De quedarme arriba Y de que eso Me fuera a aplastar Creo que todo era así Perfecto Perfecto Vámonos No quiero saber Nada de ustedes Bombas Pero ya llegamos Ok Ya llegamos A donde está La estrella Creo Vámonos Adiós Ya la escucho Oh Ahí está Y podré llegar Un salto increíble A ver Y te encargar A ver Llegaré No 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 llego Don Nintendo No es tan tonto A ver Por Por aquí Puedo saltar No Tengo que hacer Esto bien No puedo hacer Hacks locos Acá hay algo Para reventar A ver Vámonos Hacernos Por ¿Esto para qué es? ¿Lo puedo pegar? No Bueno o sea Sí Pero No sirve Absolutamente De nada ¿Este para qué es? No sirve Para nada Al parecer No Creo que tengo que hacer Que los rayos Apunten hacia acá Pero la verdad No sé cómo hacer eso Ah Acá hay balas Ok Ok Ven señor Bala Un Bill Bala Una Bala Bill Como sea Que te llames Oh Para tu casa A ver Esto echa agua Ok Los rayos Bajan Apuntan Todo Porque es Porque suena una canción Este Una canción de problemas A ver Nos quedamos Uy Uy No 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 Ahí estábamos Bien Ahí estábamos Ah Es para esto Es como una tipo tortuga ¿No? A ver Bien Vámonos Creo que tenemos que ir por Este lado Por la derecha Listo Ahora por aquí Ahora tratamos por acá Uy 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 Oh Bien Y así obtendríamos Nuestra primera estrella Del día de hoy Que se complicó un poquito La parte donde estábamos Como en tipo 2D Pero no pasó A mayores Y así tenemos Nuestra estrella De rayos Rayos Y más rayos Y tenemos 67 Estrellotas Y bueno A ver Ahora sí Vámonos Al otro Nivelillo Y a ver Qué tal nos va Con este Y a ver Si no se nos complica Mucho A ver Ahí vamos Volando Y ¿Cómo te llamas? Nivel Torbellino De cañonazos O sea El primero se llama Rayos 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 Y más rayos Este cañonazos Este nivel Era el que me costaba Trabajo Era este Ya Ya me acordé De este Este nivelillo Pero en sí Pero en sí No era Bueno Es este Pero de otro Tipo Cuando Creo que cuando Se desbloquean Más cosas Y se tienen Que recolectar Unas monedas Moradas O sea Y con recolectar Las monedas Moradas Me costaba Muchísimo Este nivel En su tiempo O sea Estamos hablando De hace unos Unos más De 10 años Así que ahorita No sé Qué tal me iría En ese nivel Si me iría Mejor o peor Me da risa Que Que los perritos Suenan así Como que bebés No Me voy a morir Listo Desaparecen Sí Uy No Maté a unos bebés ¿Y tengo que romper Las casas o algo? No Ah no Solo tengo que caminar Estaría bien Que encontrar unos Pesitos Unas moneditas Porque Me estoy muriendo Si me dieron Ay Si me pegaron Un poco Los perros Los chihuahueños Vamos por aquí Son barriles Espero que no salga Nada Y me espiere Si sale a ellos Y me empieza a disparar Estoy muertísimo Sí Ay Ese ya iba a aventar Uno de fuego Creo que con el de fuego Si me moría A ver No 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 desaparezcas No No agarré Ni uno Ni otro Este no da pesos Ah ya me voy Mejor Adiós No quiero saber Nada de aquí Solo quiero Monedas Monedas Para recuperar La vida Pero creo Que no me van A dar acá Eso ya es Lo más difícil Una vez Subiéndome A la plataforma Ya empieza Todo lo Difícil A ver Bien Hay que tener Cuidado Con las balas Obviamente Para que no Nos golpeen Y también Con los rayos Y también No descuidando La plataforma Son muchas cosas Que espero Que no se me olviden A ver Gracias Ya recuperamos Toda nuestra vida Y después Tenemos que cambiar Rápido de plataformas Porque Como vieron Si no Como que Chocan Explotan Y Y perdemos Unos cuantos Destellitos Y Ahora Hay que cambiar Ese va a chocar Supongo Si ya chocó A ver Esto está fácil Capaz Ese wey Tenía a lo mejor Una vida Algo Pero No quise arriesgarme Pero lo difícil De este Como dije Son las monedas Moradas Porque tienes que andar Corriendo Este Unas Se te pueden Olvidar Y Te puedes Atrasar Con que se te olvide Una Y el nivel Ya está perdido O sea que Eso es lo Complicado Porque No se me está Haciendo Tan difícil Espero que No hable de más Y ahorita todo Se me complique No Sabía que no tenía Que hablar No No Y creo que Empieza desde Si Desde aquí Ah bueno Al menos Yo pensé que Desde el inicio No hay nada Una vida No Ya me dejó la nave Ya me dejó la nave Uy si llegué Es que en ese Creo que Hay que echarnos Mejor un salto Hacia atrás Uno mortal Porque si no No vamos a poder No se llega O sea O sea Traté de saltar Y con el giro Pero de plano No se puede No se llega A ver Vamos por aquí Bien Bien Uy Cuidado Ay Acá hay muchos cañones No había visto Hay que esperarnos Cuidado 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 Mario Si no vas a salir volando Y creo que aparte Los cañones te empujan O sea Eso es otro problema Ahora Estos güeyes A ver Oh Ahí está la estrella No la había visto Dos Tres No 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 Ya estábamos No me quise arriesgar A saltar Pero no Eso no se hace Bueno No nos estamos Aquí No siento que nos Atrasaron mucho De hecho Estamos muy cerca Pero o sea Como que ellos mismos Saben que Esos güeyes Te pueden Te pueden Matar A ver Listo Ya Ya pasamos Uno Dos Tres Listo Oh Este si Disparaba más Pero bueno Se nos Si nos morimos Dos veces Creo No se si dos o tres Pero ya tenemos Listo Lista nuestra Segunda estrella Un poquito Complicadita Bueno No complicado Bueno Si porque nos morimos Pero a lo mejor No tanto Porque Nos tardamos Menos que en la Anterior estrella O sea que eso Ya es una compensación Ahora si Vámonos Con la última estrella Y a ver Esta de que se trata A ver Que será Este meteorito O algo así Rayos Este Cañonazos Ahora un meteorito Bowsers Por donde sea A ver Como te llamas La venganza De los trompos Los trompos No me causaban No me causaban Tanto problema Creo yo Pero acaba de estar El señor trompo Y obviamente Va a ser Más poderoso A ver Vámonos Por aquí Acá hay un trompo Bebé Bien Un trompo Bebé Y unas cuantos Destellitos A ver Este amigo Nos tiene que seguir Y creo que Tiene que rebotar Acá ¿No? Listo Creo que no Creo que no era así Ah no Si, si, si Listo Van dos Ah Solo eran dos Ok Hola Gracias Como recompensas Te mostraré Un atajo Ahora Transformación Listo Gran atajo Brother A ver A ver Por aquí ¿Qué hay? Acá para chorrar esto Ah ok Dos Tres Cuatro Y es por aquí Este A ver Cinco Listo Y en si Esto nada más Nos va a llegar Muy cerca Creo yo Nos va a llevar Solo acá Junto A ver No salió A ver Vamos a hacerlo Así Listo Ah no Pensé que no ha sido Llevar allá abajo Pero no Es otro lado Completamente distinto Acá se ve peligroso Creo que hasta Nos van a dar El hongo rojo ¿O no? Así acá está Listo Se ve poco Se ve muy poquito Son mañosos Como que te lo esconden Los hijos de su madre A ver Ahí está Listo Listo No estoy muerto Uy Vámonos por Aquí Por acá Y ahora vamos a agarrar Este Y Ahora este Vamos a agarrar Este Pero ahora hay que encarregarnos Hacia acá Y hacer esto Y Listo Creo que ahora sí Ya nos vamos Con los trompos A ver Que pasa Ay no No hay trompos Solo hay señores malos O sea Podemos dar Toda la vuelta Ajá Igual hay topos El nivel era de trompos No No de topos Creo que no eran topos A ver Que una tortuguita Un tortugón Un peso Gracias Supongo que se te lo No Te lo ponen por esa razón A ver Acá no pasa nada Ya tenemos El hongo Y pues prácticamente No estaría pasando Nada Oh Ese acelto fue perfecto Vámonos Y creo que acá sí está El señor Trompo El trompoide A ver Vamos a pegarle a este Así que ya nos agarramos Contra él No huyó Ah Se me olvidó Que tienen pico Listo A ver Ya reventé varios Y no sé No pasó nada Creo que no tengo que reventarlos De hecho acá hay paso A ver Sí No tiene que hacer nada De eso Ahí igual está el hongo Este Digo El El lumalip Para que nos dé Vidas Pero pues No lo vamos a querer Ahorita Bien Ahí está el trompo Ahí está No 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 Si me dieron Estos bueyes Ahora sí Es que no detecta El Vamos a agarrar El peso Dale 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 Bien Agarrar Destellitos Listo Creo que ya se murió Sí Ya se murió Y así tenemos Nuestra Última estrellita Del día de hoy Listo Vamos a girar Y Ahí está Nueva estrella Y bueno Con esta estrella Concluiríamos el capítulo Del día de hoy Si les ha gustado El capítulo No olviden suscribirse Darle like Y comentar Que les ha parecido La venganza De los tropos Y la galaxia De la flota De los cañones Que estuvo bastante Complicadilla Y prácticamente Estaríamos Yo digo que a tres Capítulos De acabar esta serie Falta muy poquito Pero todavía Le quedan Unas poquitas Semanitas Pero bueno Ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta luego Di adiós Di adiós al vídeo Dile adiós Dile adiós a Mario Di adiós Mario Adiós Hasta luego